Música 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 Es por eso que le buscamos a ti Tú, que me sentimos tú Tú sabes mi sufrir Y yo quisiera Que se lo hiciera Que le parezca que el piano y no Ahí, mi amigo me pido De la mujer del cariño Si yo sé que soy el tipo de primer Que se lo hiciera, que el piano y no Ahí, mi amigo me pido De la mujer del cariño Hey, quiero tener dos Como si tú y si quizás no sirve para orarte Cuando llegue siempre Sé que estás con el cuero No quiero tener dos Quiero entenderme cerca de mí Y sabes que cuando el muñeca Será feliz, oye, después Pero cuando el no te entiendes cerca de mí El alemán, como todo lo que me di Yo nací, contigo que tenía que morir Pero no me imaginé A mí me voy a morir Eso es así La verdad me dolió sensación de mano Tú, que te vas a vivir Porque no voy a tener nada Yo nací, contigo que es lo que me di Oh, me parece Porque bueno, yo nací, contigo que no Yo nací, contigo que no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!